Bueno, hoy estamos en la explicación... No, está bien, no hace mal. Bienvenidos a esta explicación del efecto de magia que hicimos en el video anterior. Si no lo viste, pasá por ahí. Es un efecto donde regeneramos los billetes. Sí, sí, pasá. Pasá, vení, vení, vení. Es un billete donde se regenera el billete, se quema, se parten en todos los billetes. Está muy bueno el efecto. Es muy efectista. Y te lo vamos a explicar, pero en este caso no lo vamos a hacer con billetes. Vamos a usar papeles. ¿Por qué? Porque necesitamos en total tres billetes. Tres billetes de... En este caso usamos tres billetes de dos pesos. Uno de ellos, previamente, en este caso vamos a... Vamos a suponer que tenemos el billete A que le damos a la persona 1. El billete B, que lo vamos a hacer color azul, se lo damos a la persona 2. ¿Sí? Para que entiendan ahora el truco. Y el billete C, que va a ser el que vamos a romper. Lo vamos a partir. ¿Ok? Y este billete, estas dos mitades de billete, la vamos a doblar y la vamos a esconder en la cajita de fósforo. Por eso la cajita la tienen que manejar ustedes o si no la ponen en la parte de abajo. Pero vamos a hacerlo así, vamos a ponerlo ahí. Ponemos ahí. ¿Ok? Entonces está la mitad del billete, de los dos billetes, de un mismo billete acá. O sea, un billete cortado en dos y dentro una cajita. Exactamente. Ok. Cuando hagamos este truco, tienen que tratar de no hacer mucha alusión al número de serie, para que la gente no preste tanta atención al billete. Y no digan tampoco en qué consiste el truco. Para que la gente no ande mirando mucho el billete y se den cuenta del secreto ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? La gente por lo general, como dice yo, van a fijarse en la marca de agua, en todas esas cosas que hacen que el billete sea verdadero. Y no que todo lo que dice la ley del billete. Exacto. Igual, igual, si bien tiene razón Monqui, nosotros lo hicimos así porque, bueno, porque estamos grabando un video. Si yo tengo que hacer este truco de una fiesta, que no me estoy exponiendo públicamente en un video, voy a agarrar billete de verdad, de dos pesos, y lo voy a hacer con billete de verdad. Pero bueno, acá no podemos andar. ¿No? Soy un delincuente, bueno. Entonces, se pueden hacer con billete de verdad. Nosotros hicimos con esos billetes, etcétera. Era la acción que hicimos. Exactamente. Tenemos el billete A y el billete B. Los dos billetes exactamente iguales. Pero para que entiendan, lo tenemos así. Partimos el billete, en este caso, vamos a suponer, el billete de Monqui. O sea, Monqui, vamos a romper tu billete a la mitad. Y vos te vas a quedar con una de las mitades. Y le doy la mitad a Monqui acá. ¿Sí? La vamos a dejar ahí a la vista. Ahora, yo hago esto, ¿ven? Tengo el otro billete por acá. Y le digo, Rosy, voy a tomar tu billete. Y también lo voy a partir a la mitad. Parto el billete de Rosy a la mitad. ¿Sí? Pero ahora, lo que hago es, en este momento, lo junto y le digo, Rosy, te voy a dar tu mitad también. Y fíjense que le di a Monqui y a Rosy, a Monqui, a Monqui, ponete a este lado, un confundir. Ahí, bueno. A Monqui, yo le di la mitad de Rosy. Ah, ahí fue cuando hiciste. No, perdón. A Rosy, yo le di la mitad de Monqui. Ahí fue cuando hiciste el truco. A Pichín. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá estoy quemando las dos mitades de los mismos billetes. Hasta ahí va todo bien. Doblamos. Prendemos fuego, quemamos. Y, boom, desaparece. Si pueden poner el billete dentro de un sobre o dentro de un papel, lo envuelven mejor. Porque entonces las cenizas van a quedar justificadas. Nosotros no lo hicimos. Fue un error del video. Pero ya habíamos quedado el billete. No lo podíamos repetir. Entonces, pongan, envuelvan el mismo billete en un papel para que... Tampoco se pueden hacer tantas copias de un billete porque es ilegal también. Exacto. Entonces, para justificar las cenizas está el papel. Cuando ustedes abran el papel, ahora, la caja de fósforo, van a sacar las dos mitades. Y van a decir, fíjate que viajaron a la caja de fósforo. Entonces, ahí hacen esto. Miren, toman las dos mitades y dicen, a ver, déjame ver, Rosy, tu mitad del papel. Hacen así. Prueban. Cuando prueban, traten de moverlo. Miren, qué sé yo. Dicen, ah, no coincide. En ese momento yo estoy cambiando y la que saqué de la caja de fósforo se la estoy dejando a Rosy. Y la mitad correspondiente a la de Monkey la llevo a los de Monkey y le digo, ah, mirá, coincide. ¿Ven? Porque es la mitad de él, en realidad. Y ahora sí, tomo otra vez la otra mitad y coincide con la que tenía Rosy acá. O sea que en definitiva lo que yo estoy haciendo es darle a Rosy el billete entero que estaba dentro de la caja de fósforo y devolverle a Monkey la mitad que le robé cuando iniciamos el truco. ¿Alguna duda, Monkey? Sí. ¿Cuál? ¿Te habías dado cuenta vos cómo le hicimos? No, al principio no. Ya después, al final, un poquito. Un poquito. Al principio no, porque yo he hecho y quemo las dos mitades que me dio, entonces lo pongo así. Pero después como que me dio como la onda. La pregunta es, el humo, ¿no hace detectar el humo? Sí, puede ser. Porque si lo haces en un bar que tiene toda la seguridad de... Aunque igual no es tanto. No es tanto humo. Dos. Para hacerlo más rápido, ¿no se le puede echar un poquito de agua, de alcohol o...? Se puede hacer todo, Monkey, lo que quiera. Todo lo que quiera puedes hacerlo. Como para que se aparezca más rápido. Recuerden el detalle de la caja de fósforo, chicos. Manipúlenla ustedes. Y recuerden el detalle de no hacer mucha alusión del billete para que la gente no se ponga a ver los números de serie. Porque obviamente, a Monkey yo le puedo decir que mire el número de serie. Porque el billete de él va a volver a él. O sea, que él puede hasta anotar el número de serie. Pero no puedo hacer mucho eso tampoco porque Rosy no va a tener el mismo billete. Rosy va a recibir un billete nuevo. ¿Se entiende? Entonces, de repente, si una persona, ustedes ven que está viendo el número de serie o lo quiere anotar, buenísimo. Entonces, traten de manejar el truco para que a esa persona le vuelva el billete otra vez. Claro, que sea la primera persona que le corta el billete. Exactamente. Entonces, ahí ustedes manipulan la situación para que esa persona vuelva a tener el billete. Eso lo haría sorprendente también al truco. Pero son cosas estadísticas que no siempre van a suceder. Así que bueno, cerramos acá. Y la idea de que el truco se haga bien es cómo nosotros manipulamos el billete, más que nada. Exactamente. Los cambios de billete. Los cambios de pedazos. O sea, no tan la alusión a cómo el truco decís, sino la habilidad uno de... De no marearse con las mitades. No, bueno. Gracias, Monki, por participar. Gracias, Rosy, por participar. Y bueno, eso es todo por este video. Nos vemos en un próximo video en Uno para Todos. Chau, chau. Y recordá que podés seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades. Todos los links están en la descripción del video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!